Cuéntame, ¿cómo se siente tenerme y sin testigo? En esta movie Trinity y yo te unido Escapemos de lo normal, baby tú eres fenomenal Tú eres mi nena, mi movie star Te vi, rápido entendí que Dios existe Hizo para mí, cómo resistir cuando te pones de bikini Qué lindo ese tani en la arena, oh, mami Ese culo brilla como mi cadena, stop Me dice baby no pare, quiere que por el pelo la jale Me pide que no, no, que no acabe Como covete estoy a punto de lanzarme en tu órbita Yo soy tu lobo y tú eres mi lobita Quiero filmarte como una movie star Ese cabrón siempre te deja solita y desmotiva En tu órbita Yo soy tu lobo y tú eres mi lobita Quiero filmarte como una movie star Ese cabrón siempre te deja solita y desmotiva Te vi y rápido entendí que Dios existe Hizo para mí, cómo resistir cuando te pones de bikini Qué lindo ese tani en la arena, yeah Oh, mami Ese culito brilla como mi cadena Estamos caros, estamos pisillos, estamos finos En el carro me oye, no soy Yeko Pero la combi de corte, estamos en alta Reventamos de amor Apame en el club, la nena en el top Ella está bellaquita, bailando en el club Crecí en el club, un de las un club Su booty bendecido ya no queda en el talk Dago un concepto en la cama Pa' cuando el terminar es seguro y a mí me aplauda Abrió la puerta, sin una obra cadabra Su novio la dejó, hoy yo me llamo a dejar más Y ya no hay más que decir Tú y ya yo la voy a partir, yeah Siempre que va tú te vuelves Ese culo es para mí Cuéntame Cómo se siente tenerme y sin testigo En esta movie, trinitillo, tú mío Escapemos de no normal Baby, tú eres fenomenal Tú eres mi nena, mi movie estar Te vi Rápido entendí que Dios existe y yo para mí Cómo resistir cuando te pones Y bikini Qué lindo me hace otra niña de arena Oh, mami Y ese culo yo como mi cadena Yeah, yeah Y me cruzito C-R-U-Z-I-T-O Chris J Chris J Con el Dave, Dave, Dave Dave Multiverso Multiverso Y no es un boy, cruzito Chile De Chile pa' Canadá J-P ¿Qué? Okey Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Go-oh-oh Go-oh-oh Go-oh Audimars Go-oh Go-oh Magic